Digamos era el año de 2006, y en ese año, la que era mi esposa, me descubrió unas medias en mi mochila. De esa manera yo salí del clóset con ella, o más bien ella me sacó arrastrando del clóset. Fue bastante difícil para ella. Cuando se empiezan a dar cuenta en mi trabajo, me dicen, oye, pero es que traes rimel, traes maquillaje, traes las uñas pintadas, ¿cómo es eso? Oye, ¿no sientes que eso te puede quitar seriedad para la gente con la que estás trabajando? Digo, yo era guardia de seguridad. Entonces, fue muy, muy, muy complicado, porque de repente me empezaron a cambiar de mi zona de trabajo, de la casa al trabajo, yo hacía, no sé, media hora. Y de repente, pues ya no era media hora, ya eran tres horas de ida y tres horas de regreso. Maquillaba por si me vestía de tal o cual forma. Digo, si yo me estoy presentando a trabajar y me cambio y me pongo mi uniforme e incluso me estoy quitando el maquillaje, no tendría por qué haber ningún motivo de discriminación. Y sin embargo, lo había. Yo ya estaba buscando otros trabajos, presentándome como mujer. Pero me decían, oye, pero es que aquí dice que te llamas, no sé, Mauricio Francisco. No era mi nombre, ¿no? Pero un ejemplo. Y les dije, bueno, mi nombre viene en masculino, pero mi identidad es femenina. Eso no tiene ningún problema, es mi foto, son mis huellas digitales. ¿Cuál es el problema? O sea, vengo a trabajar. Y las habilidades las tengo, ya sea como guardia de seguridad, en los que estuve muchos años trabajando. Y me decían, ¿sabes qué? Sí, pero no puedes venir vestido así. Sí, pero no te maquilles, no, pero eres hombre, te vas a tener que cortar el cabello. Es que tus papeles dicen que eres hombre. Entonces, oh, si quieres venir como mujer, tienes que hacer todo el cambio de papeles. Entonces me entero de que cuando estaba la iniciativa de ley para todo esto del cambio legal de nombre y género, dije, bueno, si se va a poder hacer de manera administrativa, solo es cuestión de tiempo, de que se apruebe, y si se aprueba, perfecto ya, entonces voy a poder acceder a un empleo normal. La gente me pregunta, ¿por qué sigues yendo a las marchas del orgullo gay? Es por eso, precisamente, porque todavía yo, como una mujer trans, no tengo los mismos derechos que cualquier otra persona. Tengo que hasta pasar todavía, aunque no debería ser tema, todavía tengo que pasar el filtro ético y moral de las personas que me van a contratar.